Y aunque ustedes no lo crean, estamos en Madrid, en el barrio de la Latina, uno de los barrios más castizos de la ciudad, celebrando uno de los días más importantes para los mexicanos, que es el Día de Muertos, con este altar precioso que tenéis aquí. Y no encontramos chocolate caliente la próxima, pero conseguimos estas conchas de chocolate que ya mismo vamos a probar. Rico, son de pan mex en Madrid.